Carta Carta Te fui a lo que quiero y a la carta Carta Me dije que podía yo encontrar Nada más que yo en quien me encuentro Gente con la cabeza moría y destrozada por dentro Postero de alma y estancado de cuerpo Lo llaman calma y es vacío a fuego lento Yo tengo el vicio por un tango y tiento Pardí hasta el juicio en la cuna del flamenco Carta De cosas que manejo pa' que partan Cuarta Y quitas en cajones que no vian Carta Los años que has perdido de esta porán Tirao, drogao, comio Ya ves compadro, ya pasao lo mío Arrastroba y he clausurado el mío No caben ahí Y tú tampoco Las cosas las destrozo en mi manera Solo van a escucharlo mis panteras El disco que esperaba que escribiera Cuando me jodiste lo acabé hace poco Cierra en la puerta Yo pongo el candado Y he resucitado a la mosquita muerta Me he tirado dos años llorando de la ojo Para no escucharme las voces de alerta Tato curao' Y esa manía es cierta Tengo los pecados de mi lado El resto voy cubierto Ve pa'l mercado Te aferré a mi huerta Te ofrecí un cano y va a sobrar Vamos una contraoferta Ya me la suda Si revientas rayas No te presto ayuda Estoy tras la muralla No soy tu viuda Tu madre ni tu paya Soy castigo muda De cómo te encallas Me da lo mismo La mierda que sueñas Yo no soy tu amiga Tu madre ni tu dueña Busca a quien te siga Y por más que te empeña A mí ya te he dicho Que no me hagas ser Lo que quería Acabar Acabar Y tú no me tienes Este está quemado Ya te vendrán más trenes Hasta cuidar Yo me voy a andener Tengo el corazón Una gaza pa'l Soy yo quien lo sostiene Más que a un nublado Yo sé que me teme Tiene los ojitos colorado Y ya no me entretiene Está gastado Nada que me llene Darlo justo para encadenar No pa' que me encadene Al monstruo que quiso Que yo me creyera Ni tocarse un guiso Ni dolor de piedra No te di permiso Pa' que me perdiera No sirva de aviso Que a más de la gara Te canto canciones De amor a cualquiera Esperando a que llegue Cantándose me hace más fuerte Y la fe era más leve Pero lo que es Julán Mi nena no me envir miento Tiene más de sagrado Que siete sacramentos Y creen que me olvidan Que recorremos un momento Y solo me aparto Pa' cumplir juramento Te voy a ir a tu Julán Me tiene tu pensamiento De lo malvado Que te ha simulado Creyéndote teniendo Todo lo que ha salgado Ahora vale el tormento Tú sabes si han pasado Los códigos hambrientos Pa' el pobre No hay sitio en la sangra Porque hay millones de enfermos Ahora no vení Rebenden el arma Y te enfeñen De aquel que te cobre El alma a los ciegos Pidiendo la calma Niega la pego Y el ego Y el alma Pa' prenderle fuego A las luces del alba Quien te nutre el miedo Te raja la espalda Banderita guarda Banderita guarda Me mato si llego Entraré en el juego La verdad me agranda Que son los gorriegos Las cuentas se ensalda Soy lo que eres mi guada Es de la guarda Comprando respuestas Tengo lo que quiero He ganado mil gestas Pa' mis cananteros Tú traes mis traperos Tú no das de apuestas La verdad molesta Si no eres sincero Eres una broma Quiero y no puedo Blanca paloma Bájame el creo Llega la cima Ya no me quedo Y a ver si puedo salir de coma Triste el entargo ¿Dónde perdiste? Lo que me diste El amor de encargo Corazón amargo Verdades de triste Lo cruel que fuiste La prueba de encargo El que confunde verdades Con crueldad paga luego Para decirme las cosas La cara siempre te han faltado Los huevos Es condición del cobarde Decir las cosas media Asume que llega un par de arte Y su marjeta en la trajera Los corazones valientes Tienen los arrestos De jugar sin trampa Tú magnifica lo que sientes Y eres el creyente Mirando la zampa Virgencita, virgencita Cuídame a los prados Que yo descuido Mi palomita Me tiembla el pulso Me tiene en la Lo que ha despreciado Lo sabe sentarrita Y no se quita Solo se muertita De lo que me pasa No te lo he contado No gano pa' tirita Y ojito agüita Que está cantado Yo ya terminé Y salió de la ermita Medina